Oye mi amor Sin escuchar tu voz Y otra dosis de agonía Yo sin encontrar ninguna solución Todo me recuerda a ti en esta habitación Y esa casa en que he vivido En cambio propia nuestro amor Cada beso que nos dimos El jarrón como el sillón Las caricias que nos dimos Antes de decir adiós Y esa foto la primera de los dos ¿Cómo? No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele el tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me has hecho mi amor No sabes cómo duele No sabes cómo duele el tu adiós No sabes cómo duele tu partida Y tengo en la mente que pensé No tenerte que mi vida Duele, duele Cómo duele la vida Duele Ay duele mi corazón Duele por tu adiós Ay cómo duele No estar contigo de estar contigo No estar contigo mi amor Súbelo Oh yeah Cómo duele Tú no te imaginas cómo duele Tú lo sabes Tú no sabes cómo duele Tú no sabes cómo duele el tu adiós Siento pena Pena porque te quise De veras ¿Cómo? Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día Tener Todo el mundo a tus pies Siento lastima Porque yo sé que aún Tú me extrañas Bailo, noto en tu voz Las veces Te llamas Aunque yo sé que sufres por él Y aunque fingas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en mi piel Toda mi caricia Y lo cuente Y yo Que te conozco bien Me deberían curar Que vas a regresar Que tocarás mi cuenta Y yo Que me conozco a ti Me debería decir Que estás arrepentido ¡Vale! ¡Saparaía! 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 Te conozco bien Que estás arrepentida Yo que conozco tu forma de ser Que te voy a jurar Que me extrañas ¡Oye! Te conozco bien Que estás arrepentida Que tú volverás Que tú volverás Que tú volverás a mi puerta Y para ese momento Siempre estará abierta Te conozco bien Te conozco bien Estás arrepentida Tú regresarás Y aquí te espero Negrito y dale ¡Rompe coco! Si te la sabes Cántala Oye, para ti, mi amor, escúchalo claro, suena Oh, de repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz, ¿con quién? Ay, de repente te da por volver a sentir Quien es que verdad sabe hacerte feliz Pero si te huyó, ya marchaste de aquí Ay, yo quedé igual que tú Ay, ni me para de aquí ¿Cómo dice? Y hubo alguien que se encargó de cada vez todo Para darle, que se volvía por llenarme De mi taller, voz y palabras amables Y ese ayer, una noche de locura interminable Y ahora sí Me entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser ¿Cómo? ¿Y cómo suena? Oh, de repente te olvido decirme adiós Ay, se te olvido Se te olvido decirme adiós Abriendo la puerta para otro amor Y ahora sí Y todo el mundo con la mano para arriba Y sa, 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 sa Que ella me da tanto Ay, tú me dejaste ir Y me da mucho amor Y no pensaste en mí Y mucho calor Y ahora no puedo vivir Ella me da tanto Que ella me da mucho amor Mucho amor y que me da mucho calor Sincero, sincero y bonito tú ves Ay, te digo, te lloré, te lloré Díselo Te lloré Oh, te digo, te lloré, te lloré Piñolete Te lloré Oh, te digo, te lloré, te lloré Oh, yeah Hey Oh, yeah Y tú me da mucho calor 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 ¡Gracias!